Hemos visto durante la pandemia que muchos desodien la orden de no reunirse, no juntarse, sobre todo en toque de queda, fiestas COVID, reuniones, cumpleaños y ahora hay casinos. Los timberos. Bueno, allanaron un casino clandestino en el cercado de Lima. Más de 10 irresponsables estaban jugando póker, estaban bebiendo durante el toque de queda. Un casino clandestino, más de 10 personas detenidas al interior y en el exterior caos total. Un cóctel de excesos e informalidad, cuyos protagonistas tendían la desfachatez de grabarse. Avenida Guillermo Danseis 546, cercado de Lima. Por fuera, una casa cualquiera. Por dentro, club, póker, room, panchito. Implementado hasta con dos mesas de póker, fichas, cartas y hasta licor. Bueno, hemos recibido denuncias de algunos vecinos de la zona a través del WhatsApp Verde, a través del cual recibimos denuncias anónimas. En este caso, se nos hace conocer del funcionamiento clandestino de este casino, que no cuenta con ninguna autorización. Los anfitriones, segundo Carlos Feliciano Rodríguez, quien sería un excandidato a la alcaldía de Carmen de la Legua. Y varias señoritas. Como ustedes se dan cuenta, nos recreamos, momentos de arreglar, de tanto trabajo que tenemos. Sin embargo, Feliciano Rodríguez no sería el dueño de este lugar, que se encontraría en litigio y habría sido subarrendado irregularmente. Mi patrocinado es propietario del inmueble que ha sido usurpado por ellos, que viene siendo usurpado desde el 2 de julio, aprovechándose este tema de la pandemia, ¿no? Y mediante un documento falso, han alquilado este predio. Un gran número de efectivos del grupo terna del Escuadrón Verde intervinieron para que finalmente el local clandestino quede clausurado y los detenidos sean trasladados a la comisaría del sector. ¡Suscríbete al canal!